Hola, si recordáis hace un par de vídeos más o menos dije que íbamos a preparar un nuevo vídeo de preguntas y respuestas que hace aproximadamente un año hicimos uno y bueno, hubo un montón de preguntas y desde entonces hay bastante gente que de vez en cuando en los comentarios de los vídeos va dejando alguna pregunta que alguna la respondemos directamente pero otras no, ya sea por falta de tiempo para responder o porque se me pasa o por lo que sea así que vamos a hacer un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de aquí a un tiempo así que en los comentarios de este vídeo, si queréis que en ese vídeo respondamos vuestras preguntas las escribís ahí, es decir, la pregunta de lo que sea sobre nosotros, de nuestra vida, sobre videojuegos en general, alguna duda que tengáis sobre Sony, sobre Mortal Kombat, sobre Resident Evil, sobre lo que sea que ya nosotros pues intentaremos responderlas todas y bueno, si hay alguna que vemos no pertinente, por ejemplo, no me contéis, no me preguntéis ¿Cuántas veces me cagas? porque tampoco... Vale, ya está ¿Ese tipo de cosas? Tranquila, se acabó Nosotros ya no reservamos derecho a responder o no Se entendía así en la explicación, en el ejemplo se entendía bien Pero tú me entiendes Me reservo el derecho a responder o no las preguntas pero intentaré responderlas todas siempre que esté dentro del respeto y dentro de lo bien Así que ya sabéis Para lo que sea Lo tenemos y aproximadamente en una o dos semanas según como nos veamos de tiempo las responderemos en un vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!